Vamos a hacer una salsa más picosa para los dumplings, para que sufra la Anastasio, amigos. Y le dije a mi esposa, no te tienes que quedar atrás. Baby, cáele. Y pues bueno, amigos, muchas personas me anduvieron diciendo, mira, es que para que sepan buenas esas cosas, tienes que preparar una salsa. Y pues miren, aquí estoy preparando la salsa, aquí estaba picando unos dientes de ajo sabrosón. Entrenle sin miedo a los ajitos, porque es la que da sabor. Le eché dos cucharadas de salsa macha que había preparado mi esposa para un pozole hace unos días, y le eché los dos paquetitos de salsita que vienen con estos dumplings. Después le aventé ahí un puñito de cilantro porque no tenía cebollín. Ya saben, ahí los originales le echan cebollín. Aquí le eché la mitad de un limón, batimos muy bien y dije, ah, ¿qué me hace falta? Y pues hacía falta el ajonjolín. Y ahí le aventé unos cuantos granitos de ajonjolí y así va quedando. Ahora sí, sacamos los dumplings del microwave. Los vamos a calar nomás así al puro vaporcito. Y los vamos a tener que empapar súper, súper bien de esta salsita. Nomás tengan mucho cuidado si usan ustedes salsa macha. Porque yo había mirado en los videos que ellos echaban una pasta de chile que es muy diferente, no es tan picosa como esta salsa macha. Y pues ya le eché yo dos cucharadas nomás ahí porque ya saben, el de atrás paga y no queremos que pague mañana. Así quedaron de deliciosos. Miren cómo se vienen estas cosas. Vamos a probarlos. Ah, mira. Baby. ¿Dónde? ¡Cáele! ¿Qué pasó? No, 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 no. Era la salsita, amigos. Antes de que venga mi esposa, amigos, voy a probarlo con cebollita yo. Le voy a echar cebollita morada. ¡No me vayan a criticar! A ver. Vamos a echarle cebollita morada. Miren. A ver cómo sabe. Va a saber a pozole, yo creo. Una chuladita de jovita. Cambia totalmente el sabor. Amigos, la verdad, la verdad. Miren nomás. ¡Qué jugosidad! La verdad. Así con esta salsita, cambio mi opinión y le ando levantando a un 9.5 a estas cosas, amigos, eh. Ah. Me declaro fan. Ya lo dije. Ven a calar esto, morra. ¿Usted me mandó a llamar? ¡Cále! ¡Cálelo! Y da tu opinión, a ver. Sabrosón, eh. Saboreatelo, sabrosón. ¿No están calientes? Ya no. Ah, pues ya. A ver, a salita, pues. ¡Dame a ver! Limoncito. Esos son otro nivel. ¿Verdad que sí? Está diferente de la salsa. Era la que le hacía falta. ¡Era la salsa! Eh. Aquí voy a dejar, mira. Que la voy a guardar esta, porque tiene... Tiene un más dumping ahí. Mira. Está picocita. Es más que una coquilla. Mmm. Mmm. Con una coquilla levesona. O la mañana. No, la verdad, sí está buena, mira. Hasta voy a agarrar otro, miren. Mira. Está picocita, sabrosona. Mmm. Mmm, amor. ¿Qué calificación le das ahorita ya con esta...? Sí se te va a antojar, así como para decir, ah, me voy a echar un dumping ahorita. Con salsita. Voy a dar un 9.8 porque faltó la coca. Pero también, bueno, amor, te la repasé con esa salsita, miren. Ya me voy. No, es que me habían dicho, me habían dicho. No, es que le diste tan poca calificación porque es con una salsa que... Prepara la gente. Y ya me metí a investigar. Y sí, era una salsa y pues ahí se la escupié la salsita. Pero, ¿se la escupiaste a alguien como estaba en el video? No, no, es diferente. Nomás lo que teníamos aquí, obviamente. Ellos usaban otra pasta, otro chile de pasta. Ay, está picocita. Sí, está picocita. Me está ardiendo aquí, pero está bueno. Me quiero chingar el otro. Bueno, pues amigos, ahí hagan esta salsita y me etiquetan.